Paraguay llega en un escenario político bastante complicado, en el sentido de que el proyecto de la izquierda luguista arriba con tres candidaturas, esto quiere decir que llega en un proceso de mucha fragmentación política, lo cual le ha llenado el camino abiertamente a dos propuestas claras de derecha, una es el Partido Colorado con la figura del empresario Horacio Cartes, y por otro lado, Efraín Alegre con el Partido Liberal, que es el partido que ha dado el golpe de Estado, que es un golpe de Estado que le ha denominado golpe de Estado parlamentario porque la figura central de la institución, el actor central que dio el golpe de Estado ha sido el Parlamento, a dos días de destitución del golpe de Estado todos los ministros luguistas querían ser candidato a presidente, y eso evidentemente da cuenta de que no es un proyecto político o un grupo político, sino que son las circunstancias que llevaron a Fernando Lugo de hecho a ganar la presidencia. Que tienen que ver más con una coyuntura de crisis del sistema político que con un armado de años o una construcción política de años. Eso no necesariamente está bien ni mal, porque de hecho muchas experiencias latinoamericanas pudieron ingresar por esa grieta que dejó la crisis de los sistemas de partidos tradicionales, con lo cual eso también era una oportunidad. No pudo ser en el caso de Paraguay una oportunidad, pero sí es cierto que el proyecto luguista no pudo sostenerse más allá del golpe de Estado, que ha sido un golpe duro, no solamente ha sido un golpe duro para la izquierda, sino que ha sido un golpe duro para la desilusión de la política. Es probable que muy poca porcentaje de personas asistan a votar, digamos, el dato de la desilusión política, de la desafiliación de los partidos y las identidades como el dato contrastante más fuerte de las elecciones. Probablemente el presidente que gane, gane con el porcentaje más bajo de votos de la historia de Paraguay, digamos. Esos son como los datos más alarmantes o los cuales uno tendría que prestar atención. Recordemos que Horacio Cartes llega a la política hace dos años. Para decirlo de forma un poco provocativa, también Fernando Lugo, cuando fue presidente, había arribado hace dos años a la política como sistema político, porque es un cura, todo cura hace política en América Latina, o en el mundo, pero en América Latina se nota más. Con lo cual me parece que la crisis del sistema de partidos, la crisis del sistema político que no termina de morir y tampoco logra que una figura nueva aparezca como la renovación de esa crisis o una propuesta superadora de esa crisis, hace que aparezcan estos personajes que son, ante todo, un interrogante. Y estaban evaluando algunos programas de reconocimiento de tierras, de títulos, etc. Por lo menos había una política amigable hacia las organizaciones campesinas, muchas de las cuales lo habían apoyado a él y le habían permitido que llegara a la presidencia. Después de la masacre de Cuervo Batí, llegan un conjunto de irregularidades, entre ellas cuatro dirigentes campesinos asesinados, huelgas de hambre, un proceso indebido, la justicia involucrada en la masacre de Cuervo Batí. Bueno, un conjunto de irregularidades que sería largo de explicar, pero lo que da cuenta es que Franco ha tenido como territorio o como población objetivo de eliminación, casi diría una política casi de eliminación, la población campesina. ¿Por qué qué? Porque es la población campesina que más se ha expresado, tal vez, más se ha expresado en contra del golpe de Estado. La OEA, España y Francia acaban de reconocer a Venezuela, con lo cual eso es un gran alivio para las 48 horas de las elecciones en Paraguay. Que esté Venezuela en el Mercosur será sin duda un reaseguro, no solamente para la región, sino también para Paraguay. Si bien el Mercosur no ha formado parte de la agenda política en esta campaña de ninguno de los candidatos, de ninguno de los candidatos, si es verdad que ninguno de ellos se ha negado a regresar al Mercosur, porque entiende que es imposible llevar adelante un proyecto económico viable para su país sin pertenecer al Mercosur.